La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, lo que la orquesta y se expresa. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran testén, mírate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, lo que la orquesta y se expresa. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran testén, mírate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. La Capitúa Salucera, lo con. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, el senero pervertido Cambia el paso, el senero pervertido La triga y la encarnación, la del patito sencillo Cambia el paso, el senero pervertido Cambia el paso, el senero pervertido Con su sin